Para nosotros es una enorme satisfacción que 16 años después la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, que empezó desde la nada, se haya convertido sin duda en una de las mejores escuelas de formación cinematográfica de toda España y que hoy sea un referente al que quieren venir alumnos no solo de todos los puntos de España, sino también de fuera de nuestras fronteras. Las producciones que han salido de esta escuela a lo largo de todos estos años también han sido realmente extraordinarias. Se han hecho más de 3.800 producciones para participar en muchísimos concursos, en muchísimos festivales y son más de 400 los premios que la escuela lleva acumulada a lo largo de todos estos años. Si hay algo que nosotros tenemos claro desde el punto de vista de la formación, es que hoy la formación, y especialmente en estos ámbitos, es fundamentalmente práctica. Y además es una formación que tiene que ser integral. No solo vale conocer la técnica, hay que estimular el talento, hay que estimular la creatividad y sobre todo hay que sentir, como se decía aquí, esa pasión y ese divertimento a la hora de trabajar en aquello que nos gusta. Para Madrid la industria cultural es fundamental. Es una de nuestras fuentes de riqueza, es una de nuestras fuentes de promoción, es una fuente de imagen, pero tiene que ser sin duda también una fuente de promoción económica y de creación de riqueza futura. Y a todos los que empezáis, que aprovechéis la formación que aquí se os da, y estoy seguro que con esa formación y el talento que tenéis, seréis el día de mañana los grandes referentes del cine español del que nos sentiremos todos muy orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!